Este fue el partido para la televisión, un claro triunfo de Colo Colo, campeón de su grupo frente al colista autoestaliano, Ricardo Dabroski, convirtiendo el primer gol para Colo Colo a los 26 minutos. Y en el segundo tiempo, a los 30 minutos, Dabroski convierte su gol número 37 en Chile. Desde octubre del 87, gol número 11 en el presente torneo, 2 a 0, le gana Colo Colo a autoexclamos. De algunos jugadores de autoex, por el supuesto offside de Dabroski en el primer gol de los Colo Colinos. Yo creo que no es tanto por la posición de Dabroski, que entra muy ajustado, pero entra protegido, o sea, entra habilitado, es la ubicación del número 7, Sergio Salgado, que en el momento que le juegan la pelota hacia Sergio Díaz primero, Dabroski sale bien perfectamente, pero Carreño, perdón, Sergio Salgado número 7, estaba adelantado en una posición, como lo vamos a ver en cámara lenta, un offside pasivo. Ahí está adelantado, Sergio, y Alex Castillo, el lateral número 4 de Audas Italiano, levanta la mano sancionando el fuera de juego, pero la verdad es que hay que mirar para dónde va el balón. Dabroski está perfectamente habilitado por Marcelo Zunino, y el lateral del otro costado de Audas Italiano. O sea, la jugada de Colo Colo, el primer gol.